A lo que la gente espera, la gente preguntaba ¡MUTANTES! ¿Qué eran los mutantes? Paso a explicar qué son los mutantes. Los mutantes son un concepto musical, grupo, un corillo. Lo que una vez fuimos a los corillos y el puente, hoy somos los mutantes. Puñetero el bloque. Puñetero el bloque. Hoy somos los mutantes. Lo que pasa es que esta vez estamos mejor organizados, estamos trabajando con una mejor calidad, tenemos un buen manejo, nuevos talentos y talento flow. No, todos son nuevos. Yo era aficionado en ese tiempo. Sí, en ese tiempo yo era un segundero de clan y vaina. Pero, los mutantes es un concepto del Cibao para tratar que la persona vea, se identifique. Tendremos gorra, tendremos un code, tendremos redes sociales activas con eso. Pueden seguirnos los mutantes Cibao en nuestra cuenta de Instagram. ¿Qué pasa? Necesitamos hacer un tema, primero, que llamara la atención. Y el tema que se realizó es un tema donde había personas que durante mucho tiempo no han criticado. La cámara aquí. No han criticado. Y nosotros, y el equipo, entendió que había que quemarlo. Se le dio su cocotazo. Se le dio su cocotazo. Pero, para que la gente entienda, este tema solamente es una introducción. O sea, esto no tiene ni siquiera tanta... O sea, no se le invirtió tantas cosas. Y no es un tema de entrada. Porque lo que viene después de ahí es grande. Yo soy de ustedes, y se identifiquen ahora, porque si no entran ahora... No van a entrar. Y ahí me encaigo yo después. No van a entrar después. Tú te ves el sentimiento. Yo le digo que no es que no. Así que... Eh, hasta yo en la parada y no verlo en vivo. No va, pues... Eh, la gorra yo en el abrigo. Ya sabes. No, eso lo toca yo en el abrigo. Ya sabes. Sabes que tiene su chaleco. Entonces, como estreno... Luego vamos a hablar un poquito sobre el video. Sobre la participación de los muchachos. Vamos a evaluarlo, como le vertieron. Claro, claro. Estreno para Canal 10, 310, la página terreno.com. Saludos a la gente de Mana Mirabal. De la gente de Salome Oureña. De la Javiela. Nuestra gente de la terrena. Y los muchachos de la cárcel. La isleta. La isleta. Oye. Va, ¿qué en esto? Yo quiero que todo el mundo grabe su videíto y por favor mándenmelo en Gnoban TV o en Neto Flow. Mándelo, mándelo, mándelo. Con la canción. Atención a la gente de la terrena y toda esa gente. Quiero todo el mundo... Samaná, Samaná, todo el mundo activo. Que se sume con los mutantes. El Madrid. Y nada, a los que vinimos. Estreno mundial de Palomazo 2020. Gagineski, P1, caja de sorpresa. Vamos allá. P1, caja de sorpresa. P1, caja de sorpresa. Un talento increíble. P1, mucho push line en esa canción. Va a tener que tener menudo ahí para que salga otro ching más en el video. Sí, sí. Para descargar. Lo que pasa es que usted se fue. Usted se fue. Deje su bulto. Que usted estaba más en el inicial. Y gracias a Dios que usted estaba ahí en ese pedacito. Y no le va a salir yo. No, no. Ese fue temprano. Entonces ellos compran un... Tres pizzas compran ahí. Quería que yo me quedara ahí adentro. Y las pizzas estaban acabando afuera. Me voy a quedar yo ahí. Señores, el tren nos pueden buscarlo en unos minutos en el canal de Genoman. El tema Palomazo 2020. P1, Gagineski. Un temazo. Creo que P1, excelente. Ganeski con ese coro y esa introducción. Calidad de verdad. Llegó de mala fe. Llegó de mala fe. Calidad de verdad. Y P1 le metió, tú sabes, como dijimos, excelente. Pero tengo que decir la verdad. Como ya nos están desafiando, yo creo que Gann, como Gann le metió tan agresivo, tan fuerte, va a ser, yo creo que va a ser difícil que quieran medir fuerza con esos muchachos. Tan duro, tan duro. Porque esos muchachos son muy duros. Y Gann yo creo que... Los gustantes se arruñaron porque hay un desboque de Australia, me llaman. De Australia, tú sabes. Si se pegó la mascarilla, después lo mostraré a la Palomazo. Entonces, durísimo. Que estamos completos. Que le tire la papata rima. Tiene que tener mucho cuidado con estos muchachos. En cámara. Si van a tratar de forzar. Porque, por ejemplo, Gann, que para mí es uno de los mejores lirisitas de Zibao. O sea, para mí es uno de los mejores lirisitas de Zibao. Pero duro, duro. P1 muy duro con ese concepto de la manera de rapear. Le queda durísimo. O sea, usted va a tener que tener cuidado con estos muchachos. Que estos muchachos a cualquiera los reduce. Entonces, creo que fue un excelente trabajo. La gente podrá ver el video en las redes sociales. Y quedó durísimo en estos flow. Yo saludo a mi compadre Dan Riman. El padre de los gustantes también. Yoel Apara que anda por ahí. Yoel Apara en vivo. Y no me la vuelta. En cámara.net. ¿Cómo que se llama? Nuestro hermano Jorge. ¿Se llama o qué? De ese portal en cámara.net. Vamos a cerrar con broche de oro de nuevo. Repitiendo el video. El video de la semana. Nada personal. Nada personal. Si lo quieren coger personal. Esto es entretenimiento. Andame un CG de tripao. Esto es entretenimiento. Que no fuéramos esa. Esto es entretenimiento. Esto es chica. Esto es flopa patarima la realidad. Vamos a terminar el Copa Lomaso 2020. Ya ustedes saben. Nos vemos. Los Mutantes. Bye bye. Ja 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 ja.